Sí, nosotros formamos parte de un grupo de trabajo que se llama Pecado Nuevo Milonga y a partir de este grupo de trabajo hemos venido organizando ya esta es la cuarta edición del Festival Tango y Pacha, que se realiza en agosto, los días 2, 3 y 4 de agosto. Sí, para nosotros es muy importante, tratamos de conjugar lo que es la cultura del tango y la cultura de la Pachamama. Además, muchos entusiastas del tango, muchos milongueros de otras provincias y de otros países en esta edición se están acercando. Para nosotros es un gran orgullo tener gente de Europa que viene, gente de provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Nosotros nos sentimos muy honrados de que puedan conocer tanto la provincia y la cultura y que el hilo conductor de todo esto sea el tango. La recepción, por suerte, ha sido muy buena y tenemos la suerte también de que meses de haber terminado la tercera edición ya nos estaban preguntando por la fecha nueva de esta nueva edición, así que nosotros también nos salíamos de la alegría y ya estábamos pendientes de buscar una nueva fecha para un nuevo evento.